Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Mafia 3 Hoy vamos a ver el análisis o a ver si deberíais comprar este juego que veis ahora Y como veis en las imágenes, la primera imagen que os dejo aquí es de un coleccionable, ¿vale? De un coleccionable que no puedo coger por un bug del juego Y es que el bug está plagadito Ahí el bug, el juego está plagadito de pequeños bugs, ¿vale? Que al final molestan bastante Pero vamos a comentar un poquito lo que me ha parecido el juego, ¿no? Además, lo siento muchísimo, sé que llevo tiempo que quiero hacer este vídeo Ya sabéis que saqué el platino ya hace bastante tiempo Pero ya sabéis, se ha ido retrasando el vídeo, se ha ido retrasando el vídeo Y al final, joder, lo he hecho un poco tarde, ¿no? Tengo que acostumbrarme a cuando me pase un juego Enseguida hacerlo porque lo tengo ahí todo fresco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir Lo mejor del juego para mí es sin duda la historia principal, ¿no? O sea, la historia principal Aunque se podía mejorar un poquito, yo que sé Trata unos temas bastante duros Por ejemplo, la discriminación racial que había en la época, ¿vale? Y luego, bueno, toda la mafia y todas estas cosas Y son temas bastante, bastante complicados de tratar Y en un juego, pues normalmente no se suele ver este tipo de temas, ¿no? Y la verdad que está muy bien embarcado Como, bueno, le discriminan a este porque es negro Los blancos van a por ellos Bueno, todas estas cosas, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo por esa parte Se ve mucha la crudeza de aquella época, ¿no? Luego también me ha gustado bastante, bastante, bastante Lo que es el apartado sonoro Las canciones que tiene, el doblaje que tiene Todos los efectos de sonido Me ha gustado muchísimo O sea, tiene una gran, gran calidad, ¿no? Y se agradece que, por ejemplo, esté doblado a nuestro idioma Con tanta calidad La verdad que es, no sé Es digno de admirar que hoy en día Estas empresas hagan este esfuerzo por nosotros, ¿no? Que traigan calidad en el sonido, ¿no? Pero luego, claro, tampoco es todo bueno, ¿no? La historia está guay Luego también la parte violenta, ¿vale? O sea, que las ejecuciones, todas Son, es muy crudo todo O sea, es muy, uff Como sería la realidad, ¿no? O sea, como muy, muy crudo Y eso me gusta O sea, me mola muchísimo Pero luego siempre tienen unos peros los juegos, ¿no? Y este juego tiene unos peros bastante, bastante grandes, la verdad Yo, me gusta en general el juego Pero es que hay cosas que no aguanto Y, por ejemplo, lo primero que no aguanto Es que haya contenido de relleno No, o sea, no acepto que haya contenido de relleno ¿Y qué me refiero con contenido de relleno? El juego consta de varias misiones importantes Voy a llamarlo misiones importantes, ¿vale? Yo las misiones de este juego los he separado en dos Misiones importantes y de relleno Las misiones importantes son aquellas en las que Bueno, después de hacer una serie de misiones de relleno, ¿vale? Tienes que ir a hacer una misión importante Las misiones de relleno son típicas de Roba este coche Destruye este alijo Bueno, ya sabéis Las típicas misiones secundarias de todos los juegos No, pues no Aquí no son misiones secundarias Sino que son misiones principales Y encima es que no es que sean misiones principales Que digas que hay 4 o 5, no, no Es que durante el juego Bueno, el juego consiste en que tienes que tomar el territorio de la ciudad O sea, la ciudad está dividida en varios territorios Y tienes que tomar esos territorios Para conquistar cada territorio Tienes que Tienes que Hacer una serie de misiones de relleno, ¿vale? Y en cada territorio Las misiones de relleno son las mismas Entonces, pues bueno Tienes que estar una hora y media Dos horas o dos horas y media En cada territorio Hay 9 o 10 territorios No me acuerdo exactamente cuántos Pero 9 o 10 Pues imaginaos, ¿no? Pues venga Pasamos la misión importante Que es súper cañera O sea, es súper espectacular Y volvemos a hora y media Dos, dos horas y media De misiones de relleno Venga, lo mismo de nuevo Venga, bla, 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 bla Y volvemos a otra misión importante Y las misiones importantes Son impresionantes O sea, que el contenido de las misiones principales A mí me ha parecido brutal Esas misiones son increíbles Lo que pasa que ¿Qué pasa? Que si recopilas solo las misiones importantes Y dejas las de relleno fuera Pues te sale un juego súper corto De cuatro horas Sí, de cuatro horas y media Claro, pero Como no podemos crear contenido de calidad Por todo el juego Pues vamos a meter Misiones de relleno A saco Y no, no Yo me he pasado dos veces Para sacar el platino del juego Me los pasé seguida las dos veces Y pues tuve que tragarme dos veces Todas las misiones de relleno Y la verdad que es un coñazo O sea, es que es un coñazo Aburre a cualquiera Pero ya os digo Las misiones Las buenas Son increíbles Es que hay Hay mucho contraste A ver, en general Este juego es un juego Muy bueno O sea, pero muy bueno Pero a mí Me han fastidiado todo Con las misiones de relleno Y ciertos pequeños bugs Que hay mucha cantidad de bugs Son dos cosas Que me han fastidiado el juego Ya os digo Si no hubiera Esas misiones de relleno Y los bugs Estuviesen un poquito más Estuviese el juego Más limpio de bugs ¿Vale? Que no son bugs grandes Pero sí que Al final molesta Que haya tantos bugs ¿Vale? Entonces, ya digo Es un juego que No recomiendo pagar 60-70 euros Pero sí que si lo encontráis 30-40 Merece la pena Yo creo que Es un juego que Se lo han trabajado ¿Vale? Se han trabajado Pero sí que han fallado En cosas muy básicas O sea, muy básicas De tema de preproducción O sea, antes de empezar a producir Eso tiene que estar ya pensado Las misiones La duración Todo eso Y no sé ¿A qué mente experta Se le ocurre repetir Esas mismas misiones Una y otra vez Durante no sé cuánto tiempo? Yo no entiendo Y ese es el gran fallo del juego Sin duda Luego hay bugs pequeños Que por ejemplo Os pondré alguno por ahí En pantalla Estaréis viendo alguno en pantalla Bugs como Bueno, el sonido Que hay gente que empieza a hablar Se corta el sonido Y sigue hablando el tío Pero se corta de golpe el sonido Algún fallo No sé Programando O no sé No sé De qué ha sido el fallo Pero no he encontrado En casi ningún juego Ese tipo de fallos Eso de que se corte el sonido De repente En diálogos Luego también hay De iluminación Hay bastantes errores También nos dejaré algún vídeo Por ahí Como parpadean un poquito Las texturas La iluminación Y todo Y la verdad que bueno Son errores Que se podían haber solventado Yo creo que Bastante Bueno, no fácil Pero se podía haber solventado Y luego también Otro apartado Que quiero comentar Es la conducción Bueno, es que Aquí Me resulta gracioso Comentar esto Porque claro Yo esto cuando lo jugué Dije Es que la conducción Es una mierda Es bastante Hombre, no es una mierda Mierda, mierda Pero es bastante malo La verdad Es bastante malo Pero ahora estoy jugando A Watch Dogs 2 Y es tan malo la conducción Que echo de menos La conducción de más De más efectiva De joder De mafia O sea, echo de menos O sea, lo recuerdo Como si fuera súper bueno La conducción de mafia Y yo me acuerdo Que cuando iba a hacer Este análisis Cuando pasé el juego Yo recuerdo Que la conducción Era bastante Bastante Mejorable No mala Pero mejorable Entonces Joder Ahora me siento mal diciendo Que es mejorable Cuando siento otra cosa Pero más que todo Ha sido por lo malo Que es el de Watch Dogs 2 Y bueno, ahora me parece bueno Cualquiera Pero es mejorable la conducción Y luego las físicas También son mejorables Pero bueno Ya os digo Es un juego Entre comillas Bueno Luego también Voy a comentar una cosita Es que no quiero Estripar nada A historia principal Por eso no quería comentar Pero no voy a hacer spoiler No voy a hacer spoiler Pero también Hay ciertas decisiones Durante la historia Que determinan El final Tener un final O otro final Entonces bueno Entre comillas Es rejugable Es un poco forzado En la rejugabilidad Pero es rejugable Con lo que bueno Ya os digo Es un juego Que os recomiendo Cuando esté un poquito Más barato Es un juego bueno Atentos No estoy diciendo Que sea malo Es un juego bueno Pero que falla En unas cosas Muy básicas O sea Que gente Que entiende Mínimamente Videojuegos No se pone A repartir Misiones secundarias De relleno Por ahí A tutiplen Para rellenar el juego No es que eso Aburra al consumidor Prefiero que haya 6 horas de juego Y las 6 horas Sean espectaculares O sea Que digas Que no paras Y digas Madre mía Esto es no parar Esto es la hostia A que de repente Que eso Pues que haya 12-13 horas de juego Y sean aburridísimas Esa es la sensación Que le ha creado a gente Y además Que he visto gente Que ha jugado Y dice lo mismo Que me ha aburrido Con las misiones Me ha aburrido Y eso es porque No ha jugado Bueno no ha jugado O no ha dado tiempo A jugar Por culpa del juego A las misiones Verdaderamente espectaculares Con lo que bueno Esta es mi opinión Lo peor Los pequeños bugs Bueno pequeños Si hay otros No tan pequeños Como por ejemplo Los cortes de sonido Y todas estas cosas Que eso ya son Palabras mayores Pero bueno En general Ya os digo Un producto bueno Que le falta Una vuelta de tuerca Por lo menos Alguien que entienda Mínimamente ahí No sé Es que me jode decir esto Porque seguramente Los que hayan Hecho el juego O hayan pensado el juego Saben muchísimo De videojuegos Incluso más que yo No supongo Espero que sepa más que yo Pero yo no sé A qué mente Se le ocurre repetir Una y otra vez Una misma misión Venga Haz esto Venga 50 veces lo mismo Vale venga Luego tampoco Esto no lo he metido Dentro de análisis Lo voy a comentar Vale Esto no está dentro De análisis Sino que luego Tenemos también amigos Que podemos traicionar O podemos Mantenerlos como amigos Es como Un sistema de lealtad Y eso también Afecta al final Entonces es un poquito No quería comentar Porque me ha parecido bien Lo de la lealtad Y eso Me gusta bastante Pero no quería comentar Porque tampoco No puedo decir Ni que sea bueno Ni que sea malo Simplemente Pues o te gusta O no te gusta El sistema de lealtades Que ha puesto A mi personalmente Me gusta Vale Pero tampoco es Objetivamente No lo puedo valorar Entonces por eso No le he dado tanta importancia Así que nada Espero que os haya gustado Este análisis Espero que Os haya puesto Unas imágenes ahí Para que veáis De que books hablo Simplemente para que veáis Algunos de los casos Que he grabado Vale Y poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le he podido Os agradecería muchísimo Como siempre El apoyo en todos los vídeos Para dar mi opinión Y para que veáis A ver si lo compráis o no Y poquito más Nos vemos la siguiente Adiós Perdonad que haga un inciso Aquí entre En mi conversación Que estaba teniendo Y contándoos Pero hay dos cositas Que no he comentado Y que son bastante importantes Y son la IA Y los gráficos Los gráficos tampoco Me importan mucho Porque ya estáis viendo Funcionan bastante bien Quitando esos bugs De iluminación y tal Que hemos visto Algunos cargas de texturas Y tal Pero funciona bastante bien El juego Se ve muy bien A mi parecer Se ve bastante Bastante bien Correcto Y luego si que hay Un apartado Que no he comentado Y mira que lo tengo Apuntado aquí para comentar Pero es la IA La IA es bastante Bastante mala Yo he jugado La dificultad más alta Y la verdad que Que no se La IA A veces Brilla por su ausencia ¿No? Entonces los combates A veces son un poco Bastante malos Y bueno No se crean situaciones De comportamiento real De personas humanas ¿No? Entonces Pues muchas veces Simplemente Con hacer cosas Que bueno Harías en un videojuego ¿No? Al final Lo que intentas ver En un videojuego Es lo más parecido A la realidad ¿No? En ciertos casos En ciertos videojuegos Pero aquí Simplemente Pues funciona un poco La IA así Y son un poco Tontitos Incluso os puedo poner Algún ejemplo Por aquí De la IA Que falla Y veréis un poco De lo que hablo En algunos casos ¿No? Así que nada Sin más Era este pequeño inciso Que dos puntitos Que no había aclarado Y espero Que me perdonéis Así que nada Nos vemos al siguiente Adiós Adiós Adiós